Sí, la verdad que sí, bastante ansioso, digamos, este fin se realiza la última del CAM en Suardi, nocturno, al norte Santa Fe y bueno, con todas las ganas de poder llegar a salir campeón. Obviamente, bueno, contanos un poquitito, así lo que te acuerdes, el paso de este año para hoy estar en el primer lugar. La verdad que fue un año positivo, tuvimos mucha suerte, lo punteamos al campeonato durante todo el año casi, bueno, ahora en este momento estamos solo a un punto del segundo adelante y bueno, por eso es que se define al todo o nada en esta última fecha. ¿Cómo estás en Suardi? Obviamente es un periodo que vos conoces, pero ahí cuáles son tus expectativas acerca del circuito. No, la verdad que en ese aspecto vamos positivos porque, bueno, corrí hace poco, hay un zonal San Cristóbalense y lo corrí ahí, ahora dos o tres fines de semana y bueno, obtuve el tercer puesto en el campeonato también en el San Cristóbalense. Y bueno, ya lo he corrido y ya tenemos acomodado muchas de las cosas, el chasis y todo eso y bueno, por eso vamos con un plus de tranquilidad para la última fecha, ¿no? Y que sea nocturno, por ahí, ¿cómo la llevas en ese sentido? Ayuda mucho en la humedad, el terreno se mantiene siempre con humedad, el chasis se mantiene más firme y bueno, hace un poco más fácil, digamos, el tránsito del circuito, ¿no? ¿Quién es el otro chico que está a un punto tuyo? Es Fabio Ventroni de Totoras, bueno, todo el año estuvimos ahí muy cerca y bueno, luchando, así que bueno, ahora se verá a ver quién logra el campeonato, ¿no? Obviamente, ¿son ustedes dos solamente los que siguen en marcha o hay algún otro competidor? Y no, el tercero ya no tiene posibilidades de salir campeón, así que es entre nosotros dos, ¿no? Obviamente. Por ahí contanos un poquito, Ariel, ¿cuáles fueron las carreras en las que vos tuviste una victoria en lo que respecta al CAM? Este año logré tener tres victorias en el año, que fueron Villa Trinidad, no recuerdo en este momento las tres localidades, San Francisco, la otra, y bueno, me estoy olvidando una. Que, bueno, salieron las cosas redondas, Forres, Santiago del Estero fue la tercera, salieron las cosas redondas y bueno, el chasis se comportó de la mejor manera y logramos ganar. Pero la verdad que es muy difícil, hay muchos pilotos que andan fuerte y bueno, y las motos andan muy rápido y se hace muy parejo y complicado, ¿no? Obtener una victoria, la verdad que es meritoso y bueno, con mucho esfuerzo. Obviamente, venís, como antes lo charlábamos, venís de ganar el Zonal y ahora ya en un campeonato argentino. ¿Por ahí te esperabas hasta principio de año? No, la verdad que, bueno, cuando uno empieza el año siempre piensa lo mejor, en ser optimista y bueno, y tratar de llevarse todo. Durante el año después van cambiando los deseos por ahí, pero este año empezó diferente, la verdad que tuvimos suerte desde el principio y pudimos estar punteros casi todo el año y mantenerse ahora como para poder estar peleando de golpe el campeonato y uno no lo espera, uno no lo está analizando, pero bueno, es grande la ilusión. ¿El equipo qué dice a pocos días? Y la verdad que en Suardi estoy prácticamente corriendo de local porque el que me da la moto es de esa localidad y bueno, con mucha ansiedad y allá tengo mucha gente amiga, así que nada, todo ansioso también. Y mi mecánico es de Santa Fe y bueno, y vamos para allá con todo el equipo. Obviamente. Bueno, Ariel, más que decirte, la mejor suerte y agradecerte también por estos minutos. Dale, gracias a ustedes por siempre estar presente y déjame agradecerle a Transporte San Francisco Javier y a todo el Garrobo Muebles que la verdad que hacen un esfuerzo grandísimo para que yo esté participando en lo que me gusta y a la Municipalidad San Carlos Centro también que me da una mano muy grande para que continúe con esto. Me imagino la felicidad de ellos, por ahí poner a aportar su granito de arena y que estés en los primeros puestos también debe ser muy importante. Sí, la verdad que sí, demanda mucho esfuerzo y dinero poder competir al nivel y más estar en la punta y bueno, la verdad que se los agradezco. Gracias, Ariel. Agradecí a ustedes.